Tenemos unos días bastante agitados, esperando ya la definición del día sábado con los carnavales peregrinenses, una nueva edición. La verdad que, bueno, muy contentos porque como decís también vos, después del último año que logramos hacerlo, en el 2020, esta va a ser la primera edición después de la pandemia y bueno, con una apuesta en escena, la verdad que bastante importante de parte de la comuna. Se espera una gran convocatoria de gente, un show exclusivo, la verdad de Ulises Bueno, con entrada libre y gratuita, que bueno, obviamente que esperamos la convocatoria de muchísima gente, no solo de la localidad, sino de la zona y también de provincias aledañas. Así que bueno, muy contentos y preparándonos para todo esto. La verdad que la gente de Carlos Pellegrini ha respondido muy bien. Nos llaman por teléfono ofreciendo su ayuda, bueno, los auspiciantes que tenemos, que también han hecho posible este evento. La verdad que todos muy contentos y creo que, bueno, como ayer me decía Bruno, todo está organizado, todo está en marcha y lo único que nosotros no podemos manejar es el clima, que esperemos que nos acompañe. Yo tengo realmente fe de que así va a ser, porque la verdad que para Carlos Pellegrini se va a vivir una gran fiesta el sábado y de eso estoy sumamente convencida. Se va a desenvolver como lo hacemos cada edición de carnaval, primero con el desfile de las carrozas, que bueno, tenemos cuatro carrozas ya confirmadas, que son de las guarderías, de los distintos clubes. Está la carroza de los chicos de quinto año, está la carroza del vivero inclusivo de los chicos. Así que, bueno, contentos también porque la gente va participando y se va sumando a esta propuesta. Recordar que hay un premio a la mejor carroza también. Y vamos a estar con el desfile de las comparsas. Este año hay dos comparsas, una de la ciudad de San Francisco y otra de la ciudad de Salto Grande. Finalizado eso, vamos a estar haciendo la tradicional fiesta del espuma, que se hace en el predio de carnaval. Y después vamos a llegar con la coronación de la reina. Esto lo estimamos aproximadamente alrededor de las 12 de la noche. Y después ya vamos a estar con la actuación de la nocturna, para luego después finalizar con el show exclusivo de Ulises hasta finalizar la noche. Calculamos que aproximadamente entre la 1 y media y 2 de la mañana se estaría presentando. Y bueno, lo máximo que tenemos permitido por ordenanza, obviamente, son las 5 de la mañana. Así que esperamos terminar entre 4 y media y 5 menos cuarto, para que ya a las 5 esté completamente despejado el predio. La disposición del bufet es lo que cambia. El escenario va a estar igual, o sea, mirando hacia Boulevard Avellaneda. Y el bufet va a estar al costado del escenario hacia el sur. Se dispuso esto, bueno, porque lo que queremos es que el predio se aproveche en un 100%, teniendo en cuenta, bueno, y esperando mucha cantidad de gente. El predio va a estar cerrado con lonas. Va a haber solamente dos ingresos. Uno es por calle Boulevard Avellaneda y Almirante Brown, que para que la gente se ubique es en la esquina de Incar. Van a acceder a por ahí y mostrando el pase sanitario. Y el otro acceso es por Boulevard Avellaneda y Mitre, que es la esquina de García y Olivero de la ferretería de Matías Piazza. También ese es un ingreso habilitado, mostrando pase sanitario. Esperamos mucha gente. Bueno, esperemos que todo salga como lo pensamos. Siempre recordar que lo que se organiza desde la comuna es un evento con un sentido familiar. Es un evento que queremos que la familia lo disfrute, sea las familias peregrinenses o sea quien venga a disfrutar del show. Pero queremos que todo se dé en un ambiente de festividad, en un ambiente tranquilo y bueno, eso es a lo único que apuntamos, a que la familia pueda disfrutarlo.